Música Voy a adorar tus mares más que yo Voy a nublar tu cielo cada sí Tu madre de él no entiendas mi partida Pero amas y feliz son parte de la vida Música Voy a llorar tus mares más que yo Voy a nublar tu cielo cada sí Probablemente me hagas mil reproches Porque estoy descolgado la estrella de tus noches Pero en el cielo existen millones de luces Caritos bien bonitos, amores más enteros Y desgraciadamente yo no pude el arco De lo que tú mereces Ni lo siento amarte Él viene a llorar tus mares más que yo Pero en el cielo existen millones de luces Caritos bien bonitos, amores más enteros Y desgraciadamente yo no pude el arco de lo que tú mereces Y desgraciadamente yo no pude el arco de lo que tú mereces Y la quinta parte Y desgraciadamente yo no pude el arco de lo que tú mereces